es permitirles hablar y exigir, pero ellos no entienden que tienen la ley en la mano cuando a ustedes les roban una obra en un año ustedes tienen derecho a someter a la alcaldía oiganlo hoy, todo, y hay que responder por ese dinero que fue destinado que el síndico no puede hacer uso de él, ni ninguna instancia de aquí del ayuntamiento que de eso es que se trata, no de nosotros como regidores, a ver si quieren venir aquí a ser graciosos delante de ustedes, y bienvenidos, y bienvenidos, y bienvenidos recuerden algo, que el cómplice es homicida entonces, si yo me hago cómplice de los que están mal hechos, también soy homicida y a mí no me importa, que digan lo que quieran, de mí siempre he sido así y lo he mantenido así, y lo mantendré da pena, que ahí hay obra, que yo le doy seguimiento a eso del nuevo amanecer, que ganaron en primer lugar por encima de todas esas obras